Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Les saluda su servidor José Andrés Bolívar Reina, estudiante de la licenciatura en el Seminario Reformado Latinoamericano y miembro de la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú, ELIM. Y el día de hoy les vengo a presentar el capítulo 23 del libro Viviendo para la Gloria de Dios de uno de mis autores favoritos. De hecho, es mi autor favorito llamado Joel Vick. En este capítulo veremos cómo los puritanos veían el matrimonio. Hay mucho que imitar de los puritanos en cuanto a su énfasis de vivir cada área de su vida para la gloria de Dios. De hecho, tengo algunos libros acerca de los puritanos escritos por Joel Vick. Entre uno de ellos tengo por aquí una teología puritana que me lo compré ahí en Ecuador cuando estuve estudiando y créanme que lo uso como mi devocional y ha servido de mucha base para el ministerio que hoy en día vengo desarrollando. Asimismo, también tengo este otro libro que es muy recomendado del mismo autor llamado La Predicación Reformada. Dicho sea de paso, este es el libro del cual me pidieron hacer una RAE en el seminario en el cual estoy estudiando. También de Joel Vick tengo aquí su teología sistemática reformada. Creo que es uno de los libros que me han ayudado mucho, mucho, mucho a entender la doctrina reformada y a familiarizarme con cada una de ellas. Es un maravilloso libro, ya sea que estés inclinado a una postura reformada o no. De hecho, porque se tocan muchas doctrinas aquí esenciales del cristianismo. Así que les dejo ya con este capítulo acerca del matrimonio desde la perspectiva puritana y bíblica. No olvides que si deseas saber más acerca de los puritanos, házmelo saber por medio de los comentarios y también con un me gusta que me apoya muchísimo para seguir continuando con este trabajo ministerial que de veras lo disfruto muchísimo. Les dejo entonces con la lectura de este capítulo y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Que Dios los bendiga el matrimonio puritano. Dr. Joel Vick. Narrado por José Andrés Bolívar Reina. Canal Gracia Incomparable TV. Henry Smith dijo en una oportunidad, antes de cualquier otra vocación, el hombre fue llamado a ser un marido. Primeramente, el hombre ha de escoger su amor. Después, él ha de amar a su escogida. El marido y la mujer son compañeros como dos remos en un barco. Cierro cita. No puede haber mucho ejemplo del calvinismo en acción que la vida de los puritanos en el hogar. Las opiniones de ellos sobre el matrimonio y la vida familiar eran bíblicas, positivas y exuberantes. Sus escritos revelan esa perspectiva y muchos eruditos lo han confirmado en el recurrir de los años. Por tanto, para obtener mejor entendimiento de la idea calvinista sobre la vida en el hogar, focalizaré en este capítulo el punto de vista puritano al matrimonio y en el capítulo siguiente en cuanto a la familia. Los puritanos tenían una opinión admirablemente saludable al respecto del matrimonio. He aquí la descripción de Richard Baxter sobre el matrimonio y cito. Es una misericordia tener un amigo fiel que lo ama enteramente, a quien usted puede abrir su mente y comunicar sus quehaceres. Es una misericordia tener tan cerca un amigo para ser un ayudador a su alma y suscitar en usted la gracia de Dios. Cierro cita. John Dodd y Robert Klebert dijeron lo siguiente. La esposa es designada para el hombre como el monte Soar, una ciudad de refugio para la cual él puede huir en todos sus problemas y no existe paz comparable a ella excepto la paz de la conciencia. Cierro cita. John Dodd dice que Dios, aquel que instituyó el matrimonio, dio la mujer al marido para que sea no su sierva sino su auxiliadora, consejera y consoladora. Cierro cita. Y John Cotton escribió lo siguiente y cito. Mujeres son personas sin las cuales no hay vivir confortable para el hombre. Sobre ellas es verdad lo que acostumbramos decir sobre los gobiernos. Los peores son mejores que ninguno. Cierro cita. Aunque algunos las llamen de mal necesario, Cotton prosiguió, ellas son realmente un bien necesario en todo el sentido de la palabra. Cierro cita. Los puritanos desenvolvieron a partir de la enseñanza reformada su actitud positiva para con el matrimonio. En sermones y tratados extensos ellos mostraban los propósitos, los procedimientos, los principios y las prácticas bíblicas que envuelven todos los aspectos del matrimonio. Propósitos del matrimonio. Los puritanos concordaron con los reformadores en el hecho de que las escrituras sancionan tres propósitos para el matrimonio y todos ellos tienen como objetivo el bien sublime de la gloria de Dios y la promoción del reino de Dios en la tierra. De acuerdo con el libro de oración común, los propósitos del matrimonio son 1. La procreación de hijos, 2. Restricción y remedio para el pecado, 3. Sociedad ayuda y conforto mutuos. Algunas de las primeras obras puritanas sobre el matrimonio mantenían esa orden, mas los puritanos movieron gradualmente el tercer propósito para el primer lugar, conforme compilado en los años 1640 por los teólogos de Westminster en la confesión de fe. Artículo 24, 2. El matrimonio fue ordenado, 1. Para ayuda mutua entre marido y mujer. Génesis 2, 18. 2. Para el aumento de la humanidad con una prole legítima y de la iglesia con una descendencia santa. Malaquías 2, 15. y 3. Para la prevención de la impureza. Primera de Corintios 7, 2 y 9. Posteriormente, los puritanos focalizaron más en el mandato del matrimonio presentado en Génesis 2, 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una auxiliadora que le sea idónea, que en el orden de fructificar y multiplicar expresa en Génesis 1, 28. El principal propósito del matrimonio es proveer compañerismo y ayuda mutua. Henry Smith dice que ese es el camino de Dios. Para evitar la inconveniencia de la soledad significada en las palabras de la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Como si él estuviese diciendo, esta vida sería miserable, aburrida y desagradable para el hombre si el señor no le hubiese dado una mujer para acompañarlo en sus problemas. William Coach, cuya obra Of Domestical Duties sobre los deberes domésticos se tornó un clásico entre los puritanos, bien como un presente de matrimonio común, focalizaba más la ayuda conyugal mutua que fluye del compañerismo. Eso incluye la tarea de generar y criar hijos y el gobierno de la familia, tanto en tiempos de prosperidad como de adversidad, en la salud y en la enfermedad. Por medio de ese compañerismo, dice William Perkins, y cito, los cónyuges pueden cumplir los deberes de su vocación de manera mejor y más agradable. Proverbios 31, 11 al 13. Cierro cita. Todo eso se refiere al beneficio de la vida natural y espiritual del hombre, escribió John Robinson. El segundo propósito del matrimonio es la procreación y la edificación de la iglesia por medio de la creación de hijos. Los puritanos creían que tener hijos no es apenas una cuestión particular a ser decidida entre marido y mujer. Antes, en la perspectiva de ellos, los hijos son un don de Dios por medio del cual los creyentes deben servir a la familia, a la iglesia y al estado. Gauch comenta que los cristianos deberían tener hijos para que el mundo fuese nutrido y no simplemente aumentado, sino que tuviese prole legítima y familias distintas cristianas que son los seminarios de las ciudades y de las comunidades y para que en el mundo la iglesia sea preservada y propagada por medio de una descendencia santa. Malaquías 2, 15. El tercer propósito del matrimonio, como dice Gauch, es que hombres y mujeres posean sus cuerpos en santidad y honra y eviten la fornicación. Primera de Corintios 7, 2 y 9. Gauch prosiguió lo siguiente, y cito, el matrimonio es como un abrigo para aquellos que están en peligro de su salvación por la fuerza de las tentaciones a la lascivia. Cierro cita, el matrimonio es la mejor y la más santificada solución para la tentación de la fornicación. En su énfasis sobre los propósitos físicos del matrimonio, los puritanos no minimizaron su importancia espiritual, resaltaron que el amor conyugal debe permanecer subordinado al amor de Dios. John Wintrop, en su carta escrita a su esposa luego después del matrimonio, la llama de el mayor de todas las comodidades en la esperanza de la salvación. Cotton advirtió contra el error de no desear un propósito tan sublime como el matrimonio y encorajó a las personas a buscar a su cónyuge no para satisfacer sus propios objetivos, mas para tornarse más bien preparados en el servicio de Dios y traerlas para más cerca de él. Procedimientos para casarse. El procedimiento puritano para contraer matrimonio consistía de seis pasos. Primero había el periodo de conocer, gustar y amar uno al otro. Eso podía ser iniciado por la propia pareja, por los padres o por los amigos. Con todo, jóvenes prudentes buscarían consejo tanto de los padres como de los amigos al respecto de posibles compañeros conyugales. En cualquier caso, el amor era fundamental en la perspectiva puritana, pues estimula la unión. Como coach dice, y cito, el amor mutuo y la buena afección uno por el otro son como un pegamento. Cierro cita. Ese pegamento sostendrá a una pareja durante la vida conyugal, pues el amor no será fácilmente enflaquecido por cualquiera de las provocaciones. Segundo, había un contrato de cónyuges que era un compromiso de casarse. Ese contrato era más obligatorio que nuestra forma moderna de compromiso. Coach lo describe en estos términos, y cito, esto, siendo hecho correctamente, es un contrato que es el comienzo de un matrimonio. Cierro cita. Asegurando las manos uno del otro delante de testigos, cada parte votaba diciendo lo siguiente, yo prometo fielmente casarme contigo en el tiempo apropiado y conveniente. El apoyo bíblico para ese contrato incluía el ejemplo de las hijas de Lot que eran vírgenes y estaban comprometidas, dicen el hebreo, para casarse, Génesis 19, 8 y 14, y María, que es descrita como una virgen desposada, comprometida. Lucas 1, 27. El contrato era anunciado formalmente a la iglesia en tres domingos sucesivos. Esos anuncios tenían una oportunidad para que, si algún miembro de la iglesia tuviese objeciones legítimas contra el matrimonio, las comunicase por medio de los canales apropiados de la iglesia. Si no hubiese objeciones, se admitía que la iglesia diera una aprobación silenciosa al matrimonio. Cuarto, el matrimonio era solemnizado públicamente en una ceremonia religiosa que consistía de la ministración por un pastor de los votos conyugales y de un sermón corto, seguido por una celebración civil. Coach describió la celebración civil como todas aquellas costumbres legales que son usados para expresar la solemnidad exterior del matrimonio con una reunión de amigos que acompañaban al novio y la novia viniendo y saliendo de la iglesia, vistiendo las mejores ropas, sentados con otros símbolos de alegría, para lo que tenemos garantía expresa de la palabra de Dios. Cierro cita. Quinto, después del culto había la fiesta en la casa del novio, donde preguntas divertidas y charadas dudosas pueden ser propuestas. Las preguntas y charadas que divertían eran saludables e intelectualmente estimulantes. Nada obsceno era tolerado, en contraste con los comentarios y actitudes sugestivos que ocurren en muchos matrimonios hoy en día modernos. Sexto y último, el matrimonio era consumado por la relación sexual. Principios para el matrimonio. Los puritanos fundamentaban el matrimonio en dos grandes principios bíblicos, el principio de la relación entre Cristo y la iglesia y el principio del pacto. Esos principios son tal vez los factores primarios que están por detrás de la regularidad, estabilidad y felicidad de los matrimonios puritanos. El principio de la relación entre Cristo y la iglesia. El libro de Coach of Domestical Duties está basado en Efesios capítulo 5 verso 21 al capítulo 6 verso 9, que describe los deberes de los maridos, mujeres, padres, hijos, señores y siervos. Antes de detallar esos deberes, Coach trae un capítulo inicial que contiene 133 páginas y explica ese pasaje bíblico frase por frase. Él demuestra el principio más importante del matrimonio, que el marido debe amar a su mujer como Cristo ama la iglesia. En cuanto a la mujer, debe mostrar respeto y sumisión al marido, como la iglesia lo hace para con Cristo. El liderazgo del marido sobre la mujer se asemeja al liderazgo de Cristo sobre su iglesia. Esto como base en Efesios 5 23. Como Cristo ama a su iglesia, el marido debe amar completamente a su mujer de manera absoluta. Verso 26 realista. Verso 27 y sacrificialmente. Versos 28 al 29. Él ha de ejercer un amor verdadero, espontáneo, puro, abundante, constante por su esposa, alimentándola y cuidando de ella, como Cristo lo hace con su pueblo. Verso 29. Visto que el amor de Cristo por la iglesia abarca todo. Un marido no podrá amar a su esposa perfectamente, porque siendo pecador, él siempre queda por debajo del perfecto amor de Cristo. Verso 25. Mas el amor de Cristo por su novia debe ser el patrón y el blanco o objetivo del marido. Ese tipo de amor servirá como azúcar que endulzará los deberes de autoridad que son pertinentes al marido, de modo que su esposa amablemente se someta más fácilmente a él. Debido a las distorsiones modernas en cuanto a los puritanos, es vital observar que los maridos puritanos raramente eran hombres tiranos e intransigentes. Modelando el liderazgo del marido al liderazgo de Cristo sobre la iglesia, los puritanos entendieron que la autoridad masculina era más un compromiso de responsabilidad que un ingreso en un privilegio. Ser la cabeza de la esposa significaba liderar pasado en el amor. Primera de Pedro 3.7. Visto que la iglesia se somete humilde e incondicionalmente a Cristo, la sumisión del esposo al marido significa, de acuerdo con Isaac Ambrose, que ella debe mostrar respeto y prestar sujeción a su marido en todas las cosas, excepto cuando el marido actúa de modo contrario a Dios y a sus mandamientos. Versos 22 al 24. Ese principio se aplica aún cuando el marido es un hijo de Belial. Primera de Samuel 2.12. Esto es, posee un temperamento difícil. Ambrose escribió lo siguiente. Una esposa debe ser mansa, tierna, gentil, obediente, aunque sea casada con un esposo perverso, impío o inescrupuloso. Cierro cita. Para los puritanos, su misión no era tanto una cuestión de jerarquía, sino de función. Dios atribuye el papel y el deber de liderazgo al marido. Y esto no porque él sea superior a su mujer, más simplemente porque Dios delega su autoridad al marido y no a la mujer. Robinson explicó el liderazgo en estos términos, y cito. Dios creó al hombre y a la mujer espiritualmente iguales, y cuando ambos cayeron en el pecado, ella no se tornó más degenerada de la bondad primitiva. Entretanto, en el matrimonio, uno de los dos debe tener la autoridad final, ya que diferencias surgirán y, así, uno ha de ceder y aplicarse al otro. Esto, Dios y la naturaleza atribuyen al hombre. Cierro cita. Los puritanos acreditaban que la esposa ha de manifestar su misión voluntaria. Si un esposo impone su misión, la batalla ya está perdida. La sumisión ha de ser prestada por la esposa como parte de su obediencia a Cristo. Por tanto, reconocer a su marido como su cabeza es la honra y libertad de la mujer. Tanto el marido como la mujer deben focalizarse en sus deberes. Decían los puritanos, si los maridos muestran poco amor a su esposa, no deben esperar de ellas mucha sumisión y respeto. De modo semejante, si las mujeres muestran poco respeto y sumisión a su marido, no deben de ellos mucho amor. El principio del pacto. Como consecuencia de ese principio de amor y sumisión, los puritanos valoraban mucho el principio del matrimonio como un pacto. Malaquías 2.14. Edmund Morgan resumió el punto de vista de ellos de la siguiente manera. Y cito. Todo matrimonio, desde el primero, estaba basado en un pacto a la cual era necesario el consentimiento de ambas partes. Desde el inicio de los tiempos, ningún hombre y ninguna mujer tuvieron permisión de establecer los términos sobre los cuales concordarían ser marido y mujer. Dios estableció las reglas del matrimonio cuando solemnizó el primero, y desde aquella ocasión Él no ha hecho ningún cambio. Un pacto del matrimonio era una promesa de obedecer esas reglas sin condiciones y sin reservas. Cierro cita. Morgan prosiguió citando Samuel Rillard, que dijo lo siguiente, y cito. Muchos otros pactos son delimitados por los que los hacen, mas todos los deberes de ese pacto son designados por Dios. Por tanto, cuando el hombre y la mujer descuidan sus deberes, ellos no están solamente errando uno contra el otro, más bien están provocando a Dios por transgredir su ley. Prácticas o deberes del matrimonio. El concepto puritano sobre el matrimonio obtenía su esencia de la Biblia. Como dice J.I. Packard, ellos recurrieron al libro de Génesis en cuanto a su institución, a la epístola a los Efesios en cuanto a su pleno significado, al libro de Levítico en cuanto a su higiene, al libro de Proverbios en cuanto a su administración, a diversos libros del Nuevo Testamento en cuanto a su ética, y a Esther, Ruth y Cantares de Salomón en cuanto a ilustraciones y muestras del matrimonio ideal. Ellos permitieron que las prácticas, los deberes y la ética del matrimonio fluyecen del manual del matrimonio, las escrituras. Edward Payson dice que los deberes que ellos, marido y mujer, se obligan a cumplir en el matrimonio, no son más de lo que Dios exige de ellos en su palabra. Los puritanos abordaban los deberes del matrimonio generalmente con grande extensión en tres secciones, los deberes mutuos, los deberes del esposo, los deberes de la esposa. Todos los deberes tenían que ser cumplidos con dedicación, amor y alegría. He aquí un resumen de cada tipo de deber. Deberes mutuos. El deber fundamental en el matrimonio es el amor. Gauch escribió lo siguiente, y cito. Ha de haber una afección amorosa y mutua entre marido y mujer, pues de otro modo ningún deber será bien realizado. Ese es el fundamento de todo el resto. Cierro cita. En cuanto al amor, dice William Wedley, que escribió dos libros sobre matrimonio, el amor es la vida, la alma del matrimonio. Sin el amor, el matrimonio es, en sí mismo, como una carcasa o esqueleto de un hombre. Sí, es una muerte viva, infeliz, miserable. Wedley describió el amor conyugal como el rey del corazón, de modo que, donde él prevalece, el matrimonio es una combinación placerosa de dos personas en un hogar, un premio, un corazón, una carne. El amor conyugal ha de ser espiritual en Cristo y de acuerdo con el mandamiento de Dios. Precisa arraigarse en la experiencia de estar espiritualmente bajo mismo yugo. Ha de ser edificado sobre un fundamento centrado en Cristo y ser cimentado con el uso mutuo de los medios de gracia. Maridos y mujeres deben regocijarse en adorar a Dios juntos en la iglesia y en el hogar. Ellos deben, juntos, leer las escrituras, cantar los salmos, observar el domingo y participar de los sacramentos. Deben orar juntos y uno por el otro. El amor edificado sobre la apariencia física o los dones humanos reposan en un aliciente de arena y puede ser fácilmente destruido por alguna tempestad, dice Wedley. Mas el amor espiritual que mira para Dios reposa en su voluntad, se somete a su mandamiento y resuelve obedecerlo, no puede cambiar porque su fuente es inmutable. El amor conyugal ha de ser superlativo para que un marido y una mujer amen uno al otro tan fuertemente que ambos queden persuadidos de que el otro es el único par apropiado y bueno que podría ser hallado debajo del sol para ellos, escribió Wedley. Por causa del amor paternal, un padre piadoso no cambiaría a su hijo por el hijo de otro padre, aunque ese otro hijo tuviese más belleza y más dones. De modo semejante, cónyuges piadosos no cambiarían uno al otro por un cónyuge más dotado y de mejor apariencia. Coetley concluye de modo singular, cito, el amor conyugal no admite igual, mas coloca al compañero en lo más íntimo de su alma, no conoce ninguno más querido, ninguno tan amado. El amor matrimonial ha de ser sexual para que ambos cónyuges se den plenamente uno al otro con alegría y exuberancia, en un relacionamiento saludable marcado por fidelidad. Reformadores como Martín Lutero, Ulrike Zwinglio y Juan Calvino establecieron ese aspecto del matrimonio al abandonar la actitud de la iglesia católica medieval en el sentido de que el matrimonio es inferior al celibato, de que todo contacto sexual entre los cónyuges era un mal necesario para propagar la raza humana y de que un acto procreador que envolvía pasión era inherentemente pecaminoso. Ese punto de vista negativo estaba arraigado en la iglesia antigua y basada en los escritos de hombres notables como Tertuliano, Ambrosio y Jerónimo, todos los cuales creían que hasta en el matrimonio la relación sexual envolvía necesariamente pecado. Esa actitud para con la intimidad conyugal que predominó en la iglesia por más de diez siglos llevó inevitablemente a la glorificación de la virginidad y del celibato. Por vuelta del siglo V, los clérigos fueron prohibidos de casarse. Dos clases de cristianos emergieron. Los religiosos, es el clero espiritual, que incluían los monjes y las monjas que habían votado a abstenerse de toda actividad sexual. Y los profanos, es el laico secular, que, siendo incapaces de erguirse a los niveles elevados de virginidad o de celibato, les era concedido el derecho de casarse. Los predicadores puritanos enseñaban que el punto de vista católico era antibíblico y satánico. Citaban a Pablo, el cual dice que la prohibición del matrimonio es doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4.1 al 3. La definición puritana del matrimonio implicaba el acto conyugal. Por ejemplo, Perkins definió el matrimonio como la unión legítima de dos personas casadas, o sea, un hombre y una mujer en una carne. Cierro cita. En contraste con Desiderius Erasmus, el cual enseñaba que el matrimonio ideal se abstenía de la relación sexual. Cotton dice en una ceremonia de matrimonio que aquellos que exigían la abstinencia conyugal seguían los dictámenes de una mente ciega y no los del Espíritu Santo, que dice no ser bueno que el hombre viva solo. Los puritanos veían el sexo en el matrimonio como un don de Dios y una parte esencial y placentera del matrimonio. Gouch dice que el marido y mujer deben tener relaciones sexuales de buena voluntad y placer voluntariamente, prontamente y jubilosamente. Y erran, añadió Perkins, aquellos que defienden la idea de que la unión íntima de un hombre y una mujer solo no es pecaminosa cuando acontece con vistas a la procreación de hijos. Cierro cita. Perkins fue más allá y declaró que el sexo conyugal es una benevolencia de vida o deuda obligatoria, basado en 1 Corintios 7.3, que un cónyuge tiene para con el otro. Eso debe ser mostrado, él dice, con una afección singular y plena para con el otro en tres maneras. Primera, para el uso legítimo ilícito de sus cuerpos o del lecho conyugal. Esa intimidad física por medio del uso santo debe ser una acción pura e inmaculada. Hebreos 13.4, santificada por la palabra y por la oración. Primera de Timoteo 4.3-4. Los frutos del sexo placentero que honra a Dios en el matrimonio son la bendición de los hijos, la preservación del cuerpo en pureza y el reflejo del matrimonio como un tipo de relacionamiento entre Cristo y la iglesia. Segundo, los cónyuges deben acariciarse uno al otro íntimamente. Efesios 5.29, en vez de tener sexo de un modo impersonal como un adúltero lo hace con una prostituta. Tercero, un casado debe ser íntimo por regocijarse y consolarse uno al otro en una declaración mutua de las señales y pruebas del amor y bondad. Proverbios 5.18-19, Cantares 1.1, Génesis 26.8, Isaías 62.7. En ese contexto, Perkins mencionó específicamente el beso. Otros puritanos resaltaron el lado romántico del matrimonio cuando comparan el amor de un marido con el amor de Dios por su pueblo. Thomas Hooker escribió lo siguiente, y cito, El hombre cuyo corazón está preso a la mujer que él ama sueña con ella en las noches. La tiene en sus ojos y percepción cuando despierta. Medita en ella cuando se sienta a la mesa. Anda con ella cuando viaja y conversa con ella a donde va. Cierro cita. Él añadió lo siguiente, y cito, Ella se reclina en el pecho de él, cuyo corazón confía en ella, y eso lleva a todos a confesar que la torrente de afección de él, como un río impetuoso, corre a toda fuerza desbordante. Cierro cita. El énfasis sobre el romance en el matrimonio y no en las relaciones extracónugales, como era común en la Edad Media, ha sido frecuentemente atribuido a los puritanos. Herbert W. Richardson escribió lo siguiente, y cito, El surgimiento del matrimonio romántico y su validación por los puritanos representan una grande innovación en la tradición cristiana. Cierro cita. C. S. Lewis dice lo siguiente, y cito, La conversación del amor cortés en amor romántico y monogámico fue en gran parte una obra de poetas puritanos. Cierro cita. Los puritanos entendían con tanta seriedad el deber del sexo que la falla en conceder la benevolencia de vida por ambos cónyuges podría ser motivo para disciplina de parte de la iglesia. Hay por lo menos un caso registrado en que un marido fue excluido por descuidar a su mujer, visto que no tuvo relación sexual con ella por un largo periodo de tiempo. Wedley y Coach también enfatizan otros deberes mutuos en el matrimonio. Un marido y una mujer han de ser fieles uno al otro y ayudarse de toda manera imaginable, incluyendo buscar el crecimiento espiritual uno del otro, corregir las fallas uno del otro y apartar uno al otro del pecado. Ellos deben orar uno por el otro, complementar y apreciarse uno al otro y mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz uno con otro. No deben hablar ásperamente y provocarse el uno al otro, sino mostrar cordialidad uno para con el otro y desconsiderar las fallas insignificantes del otro. Ellos han de cultivar verdadera amistad e interesarse uno por el otro. Precisan demostrar simpatía uno por el otro en tiempos de aflicción, enfermedad y flaqueza. Deben promover la reputación uno por el otro, jamás hablando mal uno del otro en la presencia de otras personas. Precisan ser confidenciales, no revelando los secretos uno del otro. Han de ser laboriosos en sus vocaciones, trabajando diligentemente uno por el otro como un equipo, para el bien de su familia, con hospitalidad para con los otros, especialmente los pobres. Por esas razones, ellos necesitan administrar con criterio su dinero. Los deberes del marido. Los puritanos acostumbraban enumerar los deberes de cada cónyuge. Enseñaban que, más allá de amar a su esposa y cumplir los deberes conyugales mutuos, el marido no debe dominar a su mujer tiránicamente, sino tratarla como alguien que le es igual. Un marido debe esforzarse para liderar espiritualmente a su mujer, teniendo en vista su perfeccionamiento. encargándose de que ambos adoren a Dios, Paxter dice que el marido ha de ser para la mujer un profesor y guía en cuanto a las cosas de Dios. El marido debe deleitarse en su esposa, Proverbios 5, 18 y 19, estimándola, respetándola y procurando agradarla, aun al punto de que otros lo consideren amor exagerado. El marido no debe permitir que imperfecciones en su mujer disminuyan su amor por ella. Goethe dice lo siguiente, y cito, Si un hombre tiene una esposa no muy bonita o agradable, y tal vez algún defecto en su cuerpo o alguna imperfección en el hablar, en el mirar, en los gestos o en cualquier parte del cuerpo, él debe, a pesar de eso, ser bastante afeccionado por ella y deleitarse en ella como si fuese la más linda y, de todos los modos, la mujer más completa del mundo. Cierro cita. El marido debe también proveer lo necesario a su mujer en la enfermedad y en la salud, debe, en particular, asistirla en su embarazo. Ha de otorgarle favores, cordialidad y presentes. Nunca debe golpear a ella o injuriarla verbal o públicamente, como dice Smith, y cito, El rostro de tu mujer fue planeada para tus labios, no para tu puño. Cierro cita. A veces, un marido puede reprender a su esposa, mas solamente con amor cordial y siempre para apartarla del pecado. Todavía, las reprensiones deben ser raras y ministradas en particular, con humildad y jamás cuando la esposa está con rabia. Finalmente, un marido ha de aceptar las funciones que su mujer desempeña. Precisa mostrar su aceptación por medio de su gratitud, no exigiendo que ella haga de más y dándole libertad de administrar los quehaceres del hogar. El marido debe hacer todo eso con ternura y alegría. Tal vez Matthew Henry haya hecho el mejor resumen de los deberes del marido cuando dice que la mujer no fue creada de la cabeza del hombre para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su lado, para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida, y de cerca su corazón para ser amada. Los deberes de la mujer. Más allá de mostrar sumisión y respeto al marido y cumplir los deberes conyugales mutuos, la mujer tiene numerosas responsabilidades singulares. Como auxiliadora de su marido, Génesis 2.18, la mujer debe de asistirlo de varias maneras, ayudándolo en los negocios, en sus labores, en sus problemas, en sus enfermedades, como una médica. De acuerdo con Smith, debe contentarse con el trabajo de su esposo, su posición social y su condición financiera. Por tanto, ella debe administrar las cosas de la casa de modo eficaz. Proverbios 31. Esa administración incluye ayudar a su marido a establecer el glorioso reino de Cristo en su hogar, ser económica, sin ser mezquina, perseverar consistentemente en cumplir sus deberes, comportarse con sobriedad, calma, cortesía, honra y modestia, como la Biblia recomienda. Thomas Keiteker resume eso diciendo que una buena esposa es la mejor compañía en la tristeza, la más capacitada y dispuesta asistente en el trabajo, el mayor conforto en las tristezas y aflicciones, el único medio confortable y seguro de tener hijos y posteridad, un remedio singular y soberano, ordenado por Dios contra la inmoderación, la mayor gracia y honra que puede existir para aquel que la posee. Ninguna sociedad más placerosa. Este estudio de concepto de los puritanos en cuanto al matrimonio sirve como una ventana para que veamos cómo los calvinistas colocaron toda la vida bajo el gobierno de las escrituras. La Biblia era el manual de instrucciones en cuanto a los propósitos, procedimientos, principios y prácticas del matrimonio. Sin duda, muchos matrimonios quedaron por debajo del ideal. Todavía el concepto puritano en cuanto a un matrimonio ideal y su empeño en dependencia de Dios para alcanzar ese ideal tornó sólidos los fundamentos de los hogares puritanos. Ellos entendían que el hombre que teme a Dios en su propio hogar será normalmente bendecido con un matrimonio feliz, con base y fundamento en el Salmo 128.3. Como escribió Thomas Adams lo siguiente, y cito. No existe en la tierra una fuente de confort semejante al matrimonio. Cierro cita. Keitaker dice sobre el matrimonio lo siguiente. No existe ninguna sociedad más íntima, más completa, más necesaria, más amable, más placentera, más continua, del que la sociedad de un hombre y una mujer, la principal raíz, fuente y origen de todas las sociedades. Cierro cita. Mas a pesar de eso, manteniendo los ojos fijos en la eternidad, más de lo que en cualquier otra cosa, los puritanos compartían el intenso anhelo de Geitaker de que, habiendo vivido juntos por un tiempo como coparticipantes de la gracia en este mundo, aquel matrimonio pueda reinar juntos para siempre como coherederos de la gloria por venir. Capítulo 23 del libro Viviendo para la gloria de Dios, del Dr. Joel Bick, por el pacto y la corona de Cristo. Dios los bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad he compartido un capítulo del libro Viviendo para la gloria de Dios, del Dr. Joel Bick, en el cual él habla acerca del pensamiento bíblico puritano en cuanto al matrimonio. Recuerda que si quieres escuchar más acerca de la teología puritana, me dejes un me gusta y además de eso, un comentario. De esta manera, sabré que este contenido ha sido muy edificante para ti y proseguiré con este trabajo ministerial de gran bendición para muchos creyentes al alrededor del mundo. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos vemos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV.